Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder ayudar a los jóvenes. Bueno, mi nombre es Elías Torres García. Yo soy licenciado en actividad física y deportes. Soy egresado de la Facultad de Deportes aquí en Ensenada, de la UABC. Y también tengo una maestría en ciencias de la salud. Bueno, actualmente pues me desempeño como docente dentro de la Facultad de Deportes, dando dos materias. Y tenemos, damos asesorías a algunos clubes o equipos deportivos y tenemos un gimnasio también para hacer actividad física. Uff, es algo muy amplio, la verdad. El deporte, desde que yo tengo tres años he hecho deporte. En su momento, cuando estaba en mis estudios de la prepa, yo estaba entre dos carreras, gastronomía o deportes, pero mi enfoque siempre fue deportivo. El gastronomía quería aprender a cocinar para poder especializarme en nutrición deportiva. Sí, pero bueno, al final de cuentas, hice un análisis ahí de las materias y todo y me encanta dar clases a mí. Es algo que me fascina dar entrenamientos. Desde antes de yo estudiar, que me tocaba intervenir con algunos grupos. Y bueno, por ahí tuve influencia de mi papá y de mi entrenador en ese momento. Y me dijo, no, pues métete a deportes. O sea, ya estás aquí. Entré a deportes y no me arrepiento. Muy contento. Cada materia la disfrutaba. Y a la actualidad, pues tengo 12 años, 13 años que egresé. Y cada entrenamiento que doy, cada clase que doy, la disfruto. Es algo que llevo dentro de mí. Y entonces, si quieren estudiar deportes, está muy padre la materia, la carrera, y tienen que tener mucha energía, mucha energía. Primero es que nos tienen en un lugar donde nomás vamos a jugar y hacer ejercicio. Dicen, ah, los deportes nomás hacen lagartijas, brincan y juegan a la pelota. Y no, nosotros llevamos enfoque médico, llevamos materias como morfología, kinesiología, fisiología del ejercicio, llevamos psicología, nutrición, llevamos todo lo que es desarrollar las capacidades coordinativas, llevamos lo que es cada deporte, pero no nada más llegar a patear el balón o canastear, sino el fundamento de cómo enseñar el movimiento y eso. Entonces, pues uno de los retos es eso, romper ese paradigma de que los deportes nada más hacemos ejercicio. También sabemos y tenemos instrucciones médicas, llevamos alrededor de seis materias del área médica, muy específicas, y de ahí cada quien se va especializando, interfisioterapia, un poquito de rehabilitación física, terapias motrices, etc. He tenido la oportunidad de hacer grupos de trabajo, precisamente cuando estaba en la maestría, entonces enriquecimos mucho los trabajos o los grupos de trabajo. Dentro de la misma universidad hemos hecho proyectos de investigación, entonces me ha tocado trabajar con psicólogos, con arquitectos, con ingenieros, y pues es muy padre la plática y el ambiente, ¿no? Y lo más divertido es platicarles de qué es mi carrera, porque todo el mundo nos cree lo mismo que les platicaba, ¿no? Que, ah, ustedes nomás juegan y brincan. Y yo, no, es todo esto, ¿no? Entonces hacerles entender que somos alguien más, no nomás dar clases de saldos y brincos. Y sí, el poder platicar con una persona profesional y entablar una conversación profesional es muy, muy padre, ¿no? Entonces, los de deportes también tenemos palabras y temas profesionales que podemos platicar con abogados, con licenciados, con arquitectos, ingenieros, etc. Bueno, yo cuando inicié deportes, como les comentaba, yo tenía la idea de ser nutriólogo deportivo, ¿no? Yo fui atleta de alto rendimiento toda mi infancia. Me desarrollé en dos deportes, principalmente gimnasia y tenis de mesa. Que ahorita tenis de mesa, actualmente estoy trabajando ahí, ¿sí? Llego a una materia que se llama teoría del movimiento, que habla básicamente de cómo inicia desde un bebé de cero años a moverse y cómo una persona como nosotros se puede estimular y trabajar para que el niño pueda correr, caminar, brincar y llegar a ser un deportista de alto nivel, paso a paso. Cuando tomé esa materia con el profe Esteban, que espero lo vea, le mando un fuerte abrazo y un saludo, me cambió totalmente el panorama y dije, yo me quiero dedicar a los niños, yo me quiero dedicar a esto, ¿sí? Tomé talleres, desde ahí fue alrededor de cuarto semestre donde ya empecé a enfocar toda mi área profesional en la motricidad y el desarrollo motor, tanto de niños como ya de adultos también. Entonces, una vez que yo iba en séptimo semestre, se me dio la oportunidad de trabajar en un curso de verano del INMUDER, agarré la categoría de 9 y 10 años, de niños de 9 y 10 años, tenía alrededor de 40 niños a mi cargo con auxiliares, fue una experiencia muy padre, muy grata, pues creo que hice un buen papel, duré ocho años dando clases ahí, entonces cada año me volvían a hablar para seguir dando esos cursos, les di clases en la universidad, ahora niños que les di ahí en el curso de verano, entonces algo muy bonito, y junto con eso, el INMUDER tenía en ese tiempo un programa de activación física en tu colonia, a mí me mandaron a Punta Banda, yo vivía ahí en Valladolid, me mandaron a Punta Banda y consistía en juntar a personas adultas y darles activación física, nosotros nos empezamos a enfocar en la cuestión del catch y ball, que es un deporte nuevo relativamente, donde es muy parecido al voleibol, pero pues se cacha y va enfocado un poco más a la tercera edad, a raíz de esto, duré un año ahí en Punta Banda y después se llega la oportunidad de trasladarme a la unidad deportiva Sullivan, con la misma gente y captar más gente, y de ahí a la fecha seguimos entrenando, ahí con este equipo llevo alrededor de 12 años entrenándolos, ellos fueron mis primeros atletas, a la par, yo hice mis prácticas profesionales en el tenis de mesa, yo fui atleta del tenis de mesa y bueno, fui de los primeros entrenadores ya de ahí del tenis de mesa y yo me enfocaba en el área de semillero, desarrollo motor para niños de 4 a 8 años, una vez que trabajaba en los dos ámbitos, pues yo empecé a crecer mucho en cuestión de lo laboral, ¿por qué? porque tenía mi propio laboratorio, ¿no? como quien dice, lo que yo estaba el último año de universidad, yo ya trabajaba en estas dos partes, entonces lo que yo he aprendido en la carrera lo traía fresco y lo empecé a aplicar, 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 pasa el tiempo y en el tenis de mesa me he desarrollado por otras partes, actualmente ahorita estoy como vicepresidente de la asociación de tenis de mesa, entonces ya estoy fuera del campo de entrenamiento, pero estoy en la cuestión de masividad, difusión, organización de eventos, ¿sí? y vinculación con diferentes sectores, y en el área del catch y ball pues seguimos trabajando con estas señoras que también si lo ven les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento, con ellas aprendí muchísimo y a lo largo de ese periodo pues empecé yo a dar mis entrenamientos personalizados, hubo un momento que entré y abrí un equipo de fútbol flag infantil con categorías pequeñas, también el equipo Grizzlies y logramos tener alrededor de 40 niños de los 5 años a los más grandes hasta muchachos de prepa, entonces siempre me ha gustado fomentar el deporte, siempre me ha gustado dar las clases, siempre me ha gustado el entrenar con gente, tanto niños como adultos, me fascina, es algo que me divierte tanto y es un consejo que le puedo dar a los muchachos, ¿no? que ustedes vean que es lo que más les apasiona para que se dediquen a eso porque van a estudiar y trabajar de eso, ¿no? Mira, justamente yo en la facultad de deportes soy el encargado de prácticas profesionales, entonces, pues me toca darles el taller y darles la guía de dónde hacer sus prácticas profesionales y el consejo que le doy a todos mis alumnos y a los que nos están mirando y escuchando es que vean a qué se quieren dedicar, tú cuando llegas a práctica profesional ya estás en séptimo u octavo semestre, se supone que tú ya tienes un perfil de qué quieres ser, en el caso del deporte es un abanico muy amplio a lo que te puedes dedicar, si te vas al área de educación física pues te puedes ir desde el nivel preescolar, primaria, secundaria, si quieres un entrenamiento te puedes ir del entrenamiento recreativo, del entrenamiento de alto rendimiento y te especializas en un deporte o entrenamiento para gimnasio o entrenamiento para adulto mayor, etc. entonces vayan viendo qué es lo que quieren hacer, dónde se ven y dónde disfrutan más, por ahí días anteriores platiqué con una alumna que no le gustaba o no sabía por qué había entrado a deportes, le digo pues es que vas a estar cuatro años aquí, tienes que disfrutarlos y te vas a dedicar a esto, sí, entonces disfrútalo o busca la carrera que te guste porque son cuatro años de tu carrera, sí, que nomás por cumplir el capricho de los papás muchas veces se mete en algo que no les gusta y cuando salen pues tienen que trabajar en lo que saben estudiar y toda la vida no van a disfrutar el trabajar, entonces como maestro de nosotros de deportes es muy cansado nuestra jornada laboral, yo en lo personal trabajo desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche en todos mis pequeños trabajos pero cada trabajo que hago lo hago con una energía ya cuando llego a casa se me apaga la pila, pero yo estoy de lunes a viernes súper contento en todos mis trabajos que estoy desarrollando actualmente, entonces si van a hacer sus prácticas busquen lo más cercano a su realidad de laboral por eso se llama práctica profesional y acérquense con alguien que ya haya o que esté trabajando o muchas unidades receptoras empresas o clubes contratan a los mismos practicantes y hacen un buen desempeño entonces vayan busquen donde quisieran trabajar y hagan su mejor esfuerzo para ver si los pueden después contratar o a lo mejor recomendar a otros lugares responsabilidad sobre todo responsabilidad empatía sí y mucha energía tenemos que ser muy enérgicos tenemos que ser personas muy extrovertidas también el deporte o el dedicarte al deporte es muy amplio está desde estar en el campo como estar tras un escritorio hay personas que no son tan extrovertidos son muy serios pero son muy buenos organizando diseñando creando gestionando que son los encargados de los institutos o que son los que están encargados o directivos de algún lado los que somos más extrovertidos pues estamos fuera del campo no recordarán nuestro maestro favorito la primera era el de educación física porque era el que nos sacaba de un salón el que nos traía nos contaba chistes el que nos traía carrilla el que jugaba con nosotros sí entonces eso es lo que tenemos que tener tenemos que tener mucha responsabilidad porque nosotros como entrenadores vamos a trabajar con un grupo de personas y están a nuestro cargo si nosotros damos una mala instrucción o una mala técnica podemos lesionar a la persona temporal o permanente si nosotros hacemos una mala acción ante los niños los niños nosotros somos sus ídolos o sus seguidores lo van a hacer también entonces sí tenemos que ser muy responsables en ese aspecto y también tenemos que ser muy empáticos tenemos que entender a nuestro cliente bueno a la persona que estamos entrenando y poder llegar a tener ese canal de comunicación entonces yo creo que esas serían las habilidades primordiales que tenemos que tener para poder estar en el deporte primero que nada estar actualizado en la información la información médica cambia cada año o menos todos los días salen nuevos artículos lo que ayer era bueno ahora ya no es bueno pues en el caso del deporte también entonces mi compromiso o responsabilidad con la sociedad es poderles brindar un servicio de calidad donde el principal objetivo es ayudarlos buscar la calidad de vida de las personas a través de la actividad física queremos también nosotros como grupo o gremio de la actividad física crear esa cultura por hacer hábitos saludables y crear esa cultura por hacer deporte ¿por qué? porque es la mejor herramienta para prevenir muchas enfermedades y muchos padecimientos inclusive en la universidad de hoy la materia de sociología del deporte y el proyecto final nosotros buscamos una problemática social y tratar de prevenirla o solventarla a través de la actividad física entonces hay muchas problemáticas sociales que se pueden prevenir a través de la actividad física enfermedades como obesidad puede ser también vandalismo el sedentarismo muchos que son a nivel mundial o que están a nivel del país lo podemos solventar a través de la actividad física entonces mi compromiso es eso brindar el mejor servicio para que las personas pues tengan una mejor calidad de vida y vean el deporte como la mejor opción para estar sanos yo también pues soy emprendedor todavía me considero como emprendedor salimos de la carrera a pesar de que tengo un trabajo pero yo tengo un trabajo de medio tiempo en la universidad y en las tardes yo inicié mi gimnasio mi propia marca que se llama Motus significa movimiento y es esta filosofía de disfrutar la vida es la filosofía de ven y haz un ejercicio a base de juegos ven y haz un ejercicio que te ayude a vivir bien que te ayude a sentirse bien te enseño a cómo comer correctamente sin quitarte todos los alimentos si te gusta comer galletas yo te enseño a preparar galletas sanas si te gusta comer no sé pozole bueno te voy a dejar un día o dos días a la semana que vayas a comer pozole te voy a explicar por qué puedes comer eso qué vamos a quitar entonces es muy padre emprender me gusta mucho emprender a mí no es fácil no es fácil emprender y menos ahora con la pandemia en mi área pues fue muy difícil porque cerraron todos los gimnasios cuando yo tenía dos meses que había empezado mi gimnasio propio y pues me tocó cerrarlo afortunadamente me capacité vuelvo a lo mismo estarme capacitando y empezamos a trabajar en línea pero también no duró mucho la gente se enfadó duró dos meses tres meses y ya no querían estaban encerrados y bueno sí fue un camino difícil que nos estamos reactivando otra vez entonces sí sí hay muchas formas de emprender en el área del deporte tanto su propio negocio como buscar alguna empresa que te pueda ayudar a emprender un programa de activación física un programa de bienestar laboral sí o si te interesa no emprender tu propio negocio pero trabajar en el área bueno hay muchos institutos que están ofreciendo trabajo a los que están estudiando el deporte pues hagan deporte y sobre todo busquen a las personas que estamos estudiadas en el deporte ahorita hay un movimiento muy fuerte de que hay muchos gimnasios o personas que se ponen a dar deporte sin tener los conocimientos correctos y como les comentaba pueden lastimar a una persona de por vida puede ser una relación muy grave entonces acérquense a cualquiera de los gimnasios que vean que hay un encargado profesional sí igual se pueden comunicar con nosotros y les podemos recomendar ya sea nuestro gimnasio o cualquier gimnasio donde ustedes vivan les podemos recomendar cualquiera de nuestros colegas que sabemos que trabajan profesionalmente también es una inversión el deporte porque le estás invirtiendo tu cuerpo a tu mente y a tu salud sí por ahí les ponía un ejemplo a mis alumnos la persona que hace deporte difícilmente va a tener problema de diabetes entonces es mejor hacer ejercicio a después estar gastando en insulina todas las semanas más médicos más fármacos más esto y se está deteriorando tu cuerpo y al final de cuentas el médico te va a mandar a caminar entonces pues velo haciendo desde una vez ve creando hábitos saludables para que tú puedas si tú estás saludable tú vas a poder estar bien en tu trabajo en tu escuela en tu familia en todos tus ámbitos sociales entonces es una buena inversión hacer deporte nada más si no quieres pagar un gimnasio y no te gusta sal a caminar sal a correr tres veces a la semana mínimo 40 minutos es lo mínimo que se recomienda ojalá fuera diario pero sí haz actividad física o deporte no te gusta no te gusta no te gusta ¡Gracias! ¡Gracias!